Hola, 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 amigos de YouTube Co. Bueno, estamos aquí en un capítulo, ay, qué rico, en un capítulo más, eh, Crash y Racing, no, perdón, Crash Bandicoot, chicos. Y bueno, a ver, mientras estaba viendo los videos que grabé, porque grabé uno y dos prácticamente seguidos, estaba viendo que me he olvidado de, en el capítulo 1 me he olvidado de contarles cuál fue la historia verdadera de por qué decidí subir Crash, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver, estaba acabando de contarles de que al principio, ¿no es cierto?, subí Pokémon Verde Hoja y Pokémon, no, y Crash, Team Race. Entonces, después de haber subido eso, yo cuando empecé mi canal, más bien dicho, antes de haber subido esto, cuando empecé mi canal al principio, lo que yo quise hacer... Eh, era... Uf, casi muero ahí. Muchas veces he morido ahí, pero bueno. Eh, lo que yo quería hacer... Era, ¿cómo se llama esto? Eh, subir, cuando empecé mi canal, lo que primero pensé era subir el juego que más me haya gustado en mi vida, ¿entiendes? Por eso es que, de los dos juegos que más había jugado en mi infancia, en general, y de los que más me había divertido, era Crash, Team Racing y Pokémon, ¿no? Pokémon por obvias razones y Crash, Team Racing, porque es que era Steam Racing, ¿no? Entonces... ¡Uf, qué mierda! ¡Qué mierda! No importa. Entonces, por eso es que decidí subir esas dos, ¿ya? Y bueno, al principio del canal, como Pokémon dio muchísimas más visualizaciones comparado con Crash, entonces decidí irme por Pokémon, y de ahí comencé a subir Minecraft, y bueno, todo lo demás es historia, ¿no? Pero... Pero, aparte de eso, para mí, mi juego favorito de la infancia siempre ha sido Crash. Bueno, mi juego favorito era específicamente Crash, Team Racing, ¿no? Bueno, fin, ahora. Uf, me devoró, tío, me devoró. Me devoró, güey. Y feísimo. ¿Ya? Me devoró, feísimo. Ahí me hacía falta la buca, buca. Salto, 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 salto un poco, y salto. Perfecto. Entonces, como les decía, después de eso dejé de jugar Crash, pero aprovechamos este momento de... Del remake, reboot, o lo que sea, esta mierda. ¿Quién me va a soltar en la cara? No te haré. Uf. Complicado, ¿eh? Bueno, no, mucha, pero realmente... Pinche pescadito. Los coconcillos. Tuco, 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 tuco. Bueno. Vamos, espérate. Ahora, ahora, ahora. Estos malitos... Están cogiendo de nuevo estos... 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 Estos plantitas, ¿eh? Vamos. Esperamos que regresa, ¿por qué? Está medio denso. Pues eso, chicos. Por eso es que acabamos de sobre Crash. Y ahorita que estamos en el nuevo este... Ay, por favor. Ay, me quedo desde aquí. Entonces, ahora que estamos en el nuevo este... Quiero subir este, ¿ok? Ay, se luce. Ahora. Perfecto. Yo todavía había una vida, así que... Así que nada, pero bueno. Perfecto. Uf, nunca había este piscado, ¿eh? Hubiera nada más muerto... En el camino. ¡Vamos! Bonos round. Tengo que pasarme estos bonos porque me dan bastantes vidas, güey. Y me voy a quedarme con menos de 10 vidas porque ya entro en shock. Bueno, en shock, si no hay... Perfecto. Perfecto. Me pregunto si en todas las estes me darán 100 manzanas o algo así. Perfecto. Perfecto. 15 vidas. Muy bien. Conseguí 4 vidas cada tontería, ¿eh? Si vences bastante. Adversaria A, B, X. Continua. Perfecto. Oye, ya sabes qué voy a hacer. Voy a guardar las partidas después de cada punto importante. Recordemos que esto siempre se había hecho al principio. Así que vamos a volver a hacer eso desde... O sea, en todos los años siempre se ha hecho eso. No solamente porque se puede perder la partida o se puede dañar el archivo, digamos así. Sino porque... No solamente porque se puede dañar la partida, sino porque se puede apagar la compra o alguna bobada. Y chao, güey. Así que es mejor no jugarse lo demasiado. Uy. Dios mío. Aquí ha sido el final, güey. Bueno, mejor. Mejor cada vez... Después de cada final de nivel voy a guardar, ¿no es cierto? Eso es más... Porque si estoy guardando en las partes justo donde guardo en la partida, también se guarda esto, ¿no? Así que vamos a guardar justo antes de... A ver... Aquí. Siempre pongo... A veces ponía cargar la partida y la sacaba y perdía todo mi... Mi... Mi avance, ¿no? Este, por ejemplo, puede ser otro fallo. Así que le puedo poner cargar en vez de guardar. ¡Perdido toda la base, chicos! Así que bueno. ¡Perru, perru! ¿Cómo era este tipo? Y este más solamente... Hay otro. Me acuerdo que con este fue el último que fue, porque realmente no sabía qué tenía que hacer. O sea, tenía creo que cuatro años o cinco años, güey. Así que nada, pero bueno. A ver, esperamos que baje el otro. Bien, ahora. Y... ¡Perdr! Llega resaltado, perfecto. Ya solo hacía esto. No está difícil, ¿eh? Y listo. ¡Ripru! Creo que no perdí ninguna vida, ¿no? O sí, perdí. No me fijé, pero bueno. En fin, ¡Ripru fue sencillo! O sea, después supe cómo tenía que vencerlo, pero me acuerdo que esa vez dejé de jugar. Me acuerdo que cuando yo jugué... ¿Cómo es? Crash en PlayStation 1. Por ejemplo, este nivel es nuevo para mí, ¿eh? Ni idea de cómo funciona, así que no puedo morir específicamente. O sea, primero que me regalan... ¡Ay, tiene que haber guardado! Lo guardémoslo aquí. Espérame. Ya, cada cámara se... Como estaba diciendo, te voy adelante. Ok, no puedo. Ya, a este tipo se le mata, saltómelo encima. ¡No! No me fijé en eso. Pero aquí voy a hacer una pequeña trampa. Bra. Listo. Qué chuchas. Tío, por favor. Joder. No. Debería matar a los... A los restos. Bien. Bien. Ahora esta cosa es lo difícil. Pi, pi. Pi, pi. Ya. Es sencillo. Lo menos que son unos... Es que... De primera, con el crash... Este es un timing perfecto. Exactamente por ahí. Joder. Joder. Llegué, tío. Muy bien. Uf. Ok. Bien. Esta sí no me lo esperaba, ¿no? Me detení, corté de uno. Todo este nivel es nuevo para mí, ¿eh? Pero bueno, también ya tengo un poco de experiencia jugando a lo que es hoy. Mejor no hables, Rubén. Mejor no hables, ¿ya? Tienes que empezar otra vez desde esta parte de aquí. Tienes que loco. Ya estamos empezando a perder vidas por las huevas. Y eso no está bien, tío. Estoy empezando a estresar, tío. No pierdo, no pierdo vidas en el reaper, Rubén. No pierdo vidas en esta mierda. A ver, ya. Concentrados, concentrados. Voy a dejar de hablar. Ustedes pueden hablar de sus cosas mientras yo juego, ¿ok? Pero no me comenten nada. Ni me digan nada, hijos de puta ingra. ¿Por qué? Bueno, voy. Pero tú me la vas a pagar, tío. Tú si no te salvas, tío. Esta parte la veo jodida porque... Eso. Lo hice. Vamos. ¿Qué rol? Dios. Dios. Ya, tranquilo, tranquilo. Esta es la típica de Aladino. Juego de Aladino. Los dos igual. ¿Sí? Timey. Timey. ¿Qué? Este sí me acuerdo que yo también lo jugué en el Sega Genesis. Había un juego de Aladino. O sea, el juego se llamaba Aladino, chicos. Y era en el Sega Genesis. Era genial ese juego, me acuerdo clarito. Uy. Bueno, me salió. Mira, mira. Ahora es que hay que ver algo importante. No, te quemes. ¿Qué eres, Rubén? Eres estúpido. Es el único calificativo que te puedo dar, tío. Baja, por lo menos esto también lo tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Timey. 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 Casi no. Oh, qué loco. ¿Qué serán estas caras? Ya veo tres. O sea, tiene que ver muy importante con estas carentes. Y mejor no le hagas nada, ¿por qué? Joder, tío. Joder, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No. No. Me muevas. No me hagas en barrio. Sí. Pásame. Timey. 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 Bien. Hola. Adiós. Gracias. Tengo que ir al medio. Al medio. Salta otra. Bien. Tengo que ir despacio porque no quiero perder más vidas, tío. Pero estoy en los tres también, ¿no es cierto? Ahí. Sí, bien, bien. Está más fácil. Pim, 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 no. Uy. Casi digo, ya morí, güey. No estoy ahí, perdón. Tampoco pasa nada. A ver, sigamos. Ya. Perfecto. Hay que ir despacio el bando porque si no... Tres. Perfecto. Veamos el bonus. Sí, güey. Sí, güey. Hola. Hola. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ya. Basta. ¿Eres también lo siento en Pokémon? Y ahora hay chifo, güey. Que goce, a ver Update a save game O pick Como en esto Ya guardando Voy a dos niveles de 32 No, está bien Cuidado que probamos porque realmente Un poquito más, o sea De verdad Mi estupidez ¿Qué es esta mierda, tío? Déjame pensar cómo pasó esta parte, tío Está hecho mierda esto, tío Es para gente Demasiado inteligente Ya sé, ya sé cómo ser Vamos Ya Hasta ahí Toma Aquí son toquecitos Si me tomo esta mierda Voy a sacarme tantas Tantas Desdenes Tantas putas Desdenes Ah, fin ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hijo de puta Quieto, quieto, quieto Vale, vale Sinceramente Último, saltate Puta madre Puta madre Hermano Hacemos un nivel más Estoy medio fatigado Hemos hecho A ver Bueno, chicos Tuve que hacer otro corte Y de corte en corte Perdí ¿Cómo te digo? De corte en corte Terminé Perdí el tiempo El tiempo De 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 Se quedará muy corto Se quedará muy largo Pero por ahora Vamos a dejarlo por aquí Perdón Por los cortes Que tampoco creo que van a ser muchos Porque voy a intentarte Que no se me note ¿No? Pero bueno Por ahora vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Un saludo gigante para todos Y Adiós amigos, bye